tengo otras ovejas que no son de este redil también a estas las tengo que atraer es el deseo del señor de atraer a todo el mundo de no excluir a nadie y también dice por eso me ama el padre porque yo entrego mi vida por las ovejas nadie me quita la vida yo la doy esta es la actitud del corazón de jesús dar la vida tenemos que pedirle a él que nos conceda esa actitud de donación de la vida también a los pastores tenéis que pedir por nosotros por los sacerdotes para que seamos según el modelo del buen pastor el buen pastor da la vida por sus ovejas el asalariado no le importan las ovejas viene el lobo y huye está el buen pastor el asalariado y está el ladrón que hace estrago y asesina a las ovejas que seamos como el buen pastor no como el asalariado funcionario sin arriesgar la vida y mucho menos como el ladrón que roba y hace estrago pedid por nosotros que dios os bendiga a todos